Y llegó la Cumbia en Marbella con el Grupo Nueva York y de México para la Unión Americana. ¡Negrito, ven! ¡Prende la vela! ¡Negrito, ven! ¡Prende la vela! ¡Quema empezar la Cumbia en Marbella! ¡Prende la vela! ¡De la Cumbia en Marbella! ¡Vive Candela! ¡Prende la vela! ¡De la Cumbia en Marbella! ¡Vive Candela! ¡Que venga su sabor! ¡Que venga su sabor! Y de México para la Unión Americana. ¡Este es el Grupo Nueva York! ¡Negrito, ven! ¡Prende la vela! ¡Negrito, ven! ¡Prende la vela! ¡Que venga empezar la Cumbia en Marbella! ¡Que venga empezar la Cumbia en Marbella! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡De la Cumbia en Marbella! ¡Prende la vela! ¡De la Cumbia en Marbella! ¡Vive Candela! ¡Vive Candela! ¡Vive Candela! ¡Vive Candela! ¡Vive Nunací! ¡Napajari a tributar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.